¡Buenos días, familia! ¡Buenos días! Los niños deberían ser siempre niños, pero crecen, se hacen mayores y un buen día se van dejándonos solos. Mis hijos no iban a ser una excepción. Crecieron, se hicieron mayores y se fueron yendo de casa sin darme cuenta de que el tiempo había pasado, de que ellos ya no eran niños y que a mí me había llegado la jubilación. Cuidado, con todo cuidado. Es un trabajo de artesanía. ¡Silencio, silencio! ¡La tarta! ¡La tarta! Pero, padrino, es que vamos a empezar por la tarta. No, pero no es para la foto. La foto y los discursos lo primero. Imagínate, todos esperamos al final, los niños llorando, las mujeres discutiendo y nosotros cantando Asturias, Patria, querido. ¡Ciudios! Querido Carlos, hemos aquí reunido, apiñados, apretados a tu alrededor para acompañarte en este momento crucial de la vida del hombre. El momento de la jubilación. ¡Joder, qué rollo tienen estos viejos! ¡Vaya paliza! ¡Santo! Y dale, y sigue, y sigue, y no para. No te doy nada, tú. La foto. Tío, la foto. ¡Pero no! ¡Papis! ¿Qué con tu amor y sacrificio supiste plantar las raíces de este árbol? Que hoy, bajo sus frondosas ramas, te cobija con amorosas sombras. ¡Muy bien, David! 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 ¡Muy bien, David!